Viejo barrio de mi ensudeño, de ranchitos iguales, como amo los vendamares, a mi viejo tuelto lobo. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan trisueño, barrio lindo yo que soy, treinta años y mira, mira que viejo soy, mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el goceo soy tu cantor, que escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, pelada de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo campo a viajaré todo, de mis primeras sentencias, en mi libro de esperanza, soy la patrilla mejor, fue esta cuna y se la tumba, de mis líricas tristezas. Barrio reo campo a viajaré todo, mi barrio reo campo a viajaré todo, que hoy que soy, treinta años y a la paz, soy la patrilla mejor, y me מדu de sus, te he hecho que vengo a buscar, que he hecho que vengo a buscar, que estoy rendido de tanto amar. ¡Gracias!